A veces el humorista se esfuerza en buscar humor, cosas graciosas para entretener al público. Pero si nos damos cuenta, en la vida misma ocurren cosas verdaderamente graciosas. Por ejemplo, hay tipos que se empeñan en contarte una película muy buena que han visto. De estos tipos hay varios que te lo cuentan de diferente manera. Y es por eso que yo quisiera presentarles una pequeña parodia de ellos. Entonces, tomaremos como base una película muy popular y que muchos de ustedes habrán visto. Esa cuyo tema musical hace... Efectivamente, es la que están pensando. Un hombre y una mujer. Vean en primer lugar cómo te contaría un hombre y una mujer, un tipo de estos enterados de la vida, que cree que lo saben todo, y lo que es peor, que quieren hacértelo creer a ti también. Esto poco más o menos lo harían así. Oye, vengo ahora a ver una película, esa de un hombre y una mujer. Una pena, una pena. Una pena porque es una buena película. Pero aquí en España está destrozada, ¿comprendes? Vamos, lo digo yo porque he visto en el extranjero cosas. Esta misma película la he visto yo en el extranjero, en uno de mis múltiples viajes. Se ve claramente que está cortada. Y es lógico, lógico que la corten, porque en realidad aquí la masa no entiende, ¿comprendes? Ahora, digo esto porque la mayoría que ve esta película sale tan convencido de que es una cuestión de amor. Cuando en realidad la película, si te fijas bien, es una cuestión totalmente política. ¿Ah? Así, así como lo oís. Una cuestión política. No hay nada más que fijarse en ella cuando le abraza por primera vez, ¿comprendes? No es un abrazo, sino que le está entregando un microfilm. Sí, hombre. Y cuando él corre en la carrera de bólidos y te das cuenta la matrícula del coche rusa, ¿me entendéis? No estáis en el mundo. Cuando llega la meta que le agitan una bandera, todo el mundo se cree que lo hacen porque termina la carrera. Y no es así, no es así. No es tal bandera. Es una pancarta. Y es por lo que le obliga al otro a seguir con ella, ¿comprendes? Todo por ideales políticos. Lo que pasa es que vosotros tenéis una mentalidad bruta, ¿comprendes? Tenéis una mentalidad bruta y no os dais cuenta de estas cosas. Cuando explota la mina, todo preparado por ella para deshacerse de él, ¿comprendes? En la película hay dos niños que figuran en ella. Todo es preparado por el doblaje de aquí. El doblaje que obliga a otras cosas, ¿comprendes? Porque no son tales niños. Son espías disfrazados. ¿Qué sabéis vosotros? Yo lo sé porque estoy preparado. Tengo unos enlaces y más cosas que no os puedo contar. Pero esta película se ve claramente que es un tema político mundial. Ahora hay que verla fuera. Fuera, fuera donde hay que ver cine. Y luego tenemos al tipo ese que ha venido un par de días a la capital, que viene de Villatobillos, del Encinar, y cuando llega a su pueblo les cuenta a los demás. Y ya, vengo de la capital, ¿qué le he pasado? ¡Madre! He visto una película, esa del hombre y la parienta. ¡Qué panza llorar me he pegado! ¡Qué panza llorao! ¡Espanzurrado vengo! ¡Espanzurrado! Hay que ver lo que hace en el cine. Una gachique viuda y que tiene... ¡Ah, pues aquí entra en relaciones con un mozo! Y el mozo colaba por ella. Y ella colaba por el mozo. Y el mozo colaba por ella. Y ella que le dice que tengo dos rapaces. Y el que le dice tira palete. Y ella que le dice... Y que soy viuda. Y el que le dice... Y que tira palete. Y que no le importaban al tío. Y que por fin lleva las cosas a su cauce. Y la gachique se recuerda al marido que la había palmado en la mina. ¡Uy! Y el otro que se da cuenta. Y ella que se siguen recordando al marido. Pero ¿cómo no se van a recordar al marido? Si es una bestia y se la quiere cuando tira la pata. Mal comparado a los mesmitos, los mesmitos. Que me pasó a mí con la vaca que se me murió la poderosa en paz descanse. Todavía en recuerdo cuando estaba yo ordeñando a las otras. Y pensaba que eran las ures de la ponderosa. ¡Madrid! Y que no pasé yo nada. Solo por el detallico ese. Es panzurrano. ¡Ah! Es panzurrano a Arbengo. Es panzurrano a Arbengo. Y al final que se arregla todo. Y cuando se van a marchar otra vez que se enrecuerda el marido. Y otra panza llorada. Y ella que le dice que se va con los rapaces en el tren. Y el que le dice, ¡Tú oído te lo consiento menos que viajes conmigo en tercera! ¡Mire! Tú en el coche y yo en el tren pa' que no comentes. ¡Ahí! Y para finalizar tenemos al tipo ese. Ese que está metido siempre en el cine. Que ve muchas películas. Y cuando te cuenta una se arma un taco que te enteras de nada. Mejor que lo oigan. Vengo de ver una película que... ¡Qué maravilla! Es de las que no se olvidan nunca. Esa de un hombre y una mujer. ¿La habéis visto? Chico, chico, qué peliculón. Solamente por oír la música se puede ir. Esa de... ¡Lara, la, 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 la! ¡Lara! Vamos, ya lo conocéis lo del tema de Lara. Mira, hay un momento. Hay un momento en que los fariseos entran en el templo. No, no, no. Eso no... Eso me parece que no es. No, eso la habéis visto en Semana Santa. Lo que quería decir es que cuando ella dice... Cuando le dice que te quiero porque el maliol, como se murió por lo de la mina... Vamos, que... Cuando viene la escena cumbre, esa de los desallenadores que entran por los tejados y se la ve que se eleva con un paraguas que dice que se va porque no es eso. Yo me refiero a la escena cuando el marido le dice, recuerda lo de la estación, cuando llega a la estación y cuando se convierten en monos, cuando van a la estación van al final todos, no lo cuento porque es un peliculón, ir a verla que de verdad es de las que no se olvida. A mí me dices, ahora cuéntamela de arriba abajo y te la cuento, ir a verla de verdad que es de las que no se olvidan, por mi madre que no se olvidan, que no se olvidan.